Parece una locura mencionar el tema, ¿verdad? Cuerpo y belleza en la vejez. Porque vejez es sinónimo de fealdad garantizada, ¿verdad? La vejez es fea en conceptos y en realidad. ¿Qué puede haber de bello en la vejez? No dudo que se pregunten. Hombres y mujeres hemos estado presionados toda la vida por estereotipos de belleza que, en la verdad, nos han hecho muy infelices. Nunca damos la talla, nunca llegamos a la altura, ni al color de piel, ni al tipo de ojos. Jamás alcanzamos ese ideal. Pero a los hombres se les perdona y hasta hay una lista de feos, famosos y atractivos. Pero a las mujeres, ahí sí, no se les perdona ni la vejez, ni la fealdad. Y ser vieja es sinónimo para algunos de ser fea. ¿Cómo hacerle para vivir esta etapa sin estrés? Sin gastos innecesarios. ¿Cómo hacer para no desperdiciar la energía en batallas perdidas? Yo creo que aprendiendo a mirarnos con otros ojos, mirarnos con generosidad, con amabilidad y respeto. Cada etapa de nuestra vida tiene su belleza y hoy la nuestra es una hermosa combinación de la belleza interna y la externa. Este cuerpo, el que nos ha portado más de 60 años, merece ser bien tratado. Ya no lo puedo someter a todo tipo de torturas físicas y mentales. Ya sabemos que ese mito de belleza es inalcanzable y que los procesos corporales que mi cuerpo muestra, las arrugas, las canas, la flacidez de la piel, no son motivo de vergüenza, sino prueba inequívoca de que hemos vivido. Viví para contarlo, como dice la canción. Ahora ya sabemos que un cuerpo 90-60-90 no da la felicidad ni tampoco orgasmos. Y también sabemos que la juventud no es la única etapa feliz de la vida y que por el momento la juventud no es eterna. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le propongo aceptar y agradecer. Aceptar a su cuerpo, aceptar a tu cuerpo como es y agradecerle todos estos años juntos. Tenemos que reconciliarnos con nuestro cuerpo. Es el primer gran paso para la belleza. Algunas marcas han hecho campañas en esa dirección afirmando que la belleza no tiene edad. Otra decía por la belleza real. Y en su promoción, en la promoción de sus productos, aparecían cuerpos reales. No solo cuerpos jóvenes, espectaculares, gracias al Photoshop, sino cuerpos gordos, flacos, viejos, jóvenes. Pero en la realidad, fuera de los comerciales, pareciera que el cuerpo envejecido no debe verse, no puede mostrarse. Es feo, es vergonzoso. Por eso nos cuesta tanto trabajo vernos con generosidad. Pero que no se le olvide, nuestro cuerpo, con arrugas, con celulitis, con algunas cicatrices, sigue disfrutando de los abrazos, de los besos, de las caricias. Y como dice el sexólogo mexicano David Barrios, no se le olvide, el erotismo no envejece. Espero que se suscriba a nuestro canal para que forme parte de nuestra comunidad Vejez Creativa.